Hola ¿Será que ella es moza? Será que ella es triste Será que es al contrario Será que es pintura El rostro de la actriz Si ella danza en el sétimo cielo Si ella cree que es otro país Si ella solo decora su papel Si yo pudiese entrar en su vida Mira, será que es de lucha Será que es dieta Será que es locura Será que es escenario A casa da actriz Si ella mora en un arranha-céu Si las paredes son feitas de giz Si ella llora en un cuarto de hotel Y si yo pudiese entrar en su vida Si me lleva para siempre Beatriz, me ensina a no andar Com os pés no chão Para sempre É sempre por um tris Antes Quantos desastres tem na minha mão Diz, se é perigoso a gente ser feliz Olá Hola 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 Gracias.